para regular el uso de las viviendas y que está prácticamente listo y probablemente entrará en vigor, si va todo como creemos que va a ir, con el inicio de volver a un trabajo importantísimo hecho desde la concejalía y que yo quiero felicitar desde aquí, tanto a la concejala que ha estado al frente como a todos los técnicos porque va a poner orden en un uso de viviendas sociales que hasta ahora no tenía demasiado control. Pasamos ahora al área de obras, servicios e infraestructuras municipales y de comercio e industria, donde la Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación excepcional del horario de terrazas para los establecimientos que están situados en el barrio de San Fruto con motivo de las fiestas patronales que quedará establecido de la siguiente manera. Los días 24, 25 y 26 de octubre se dejará de servir, se permitirá servir hasta las dos horas y media, las dos horas y media de la madrugada y tendrán que estar recogidas las terrazas a las tres de la mañana. Y los días 22 y 27, es decir, la madrugada del 24 y el 28, se dejará de servir las terrazas a la una y tendrán que estar recogidas antes de la una y media de la mañana. Dentro del área de sostenibilidad ambiental, salud pública, festejos patronales y participación ciudadana, la Junta de Gobierno ha aprobado la justificación del abono de la subvención concedida en régimen de concurrencia competitiva a varias asociaciones de vecinos. La primera a la Asociación San Sebastián de Revenga, dentro de la convocatoria destinadas a la asociacionismo y que se le abonarán los 1.381,63 euros que le corresponden al 40% de lo que le faltaba de pagar o de la ayuda, que se le concedió por un importe total de 3.454 euros en total. También a la Asociación de Vecinos San Vicente de Dondoria y se le abonan los 1.187, que corresponden al 40%, de los 2.968 que le correspondieron, destinados al fomento del asociacionismo y por otro lado a la misma asociación de vecinos se le hacen llegar los 1.089 euros que completan la ayuda que se le concedió a la misma asociación por 2.723, esta vez para la convocatoria de programas y proyectos para las fiestas patronales. Por otro lado, se han hecho varias autorizaciones de varias instalaciones municipales. La primera, en el Centro Cívico de San José, a la Embajada de Bulgaria, en España, para la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional de Bulgaria durante los días 26, 27 y 28 de octubre. También se ha aprobado dentro de Cultura la justificación y el abono de la subvención concedida a la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería. Como recordarán, el Ayuntamiento había firmado un convenio de colaboración con esta fundación por importe de 12.000 euros y ya se había abonado el 60% y ahora se le pagará el 40% restante que son esos 4.800 euros. Por esta cantidad, ya saben que el Ayuntamiento trata de apoyar el trabajo de digitalización y catalogación de todos los fondos que hay en la Academia de Artillería, así como se llevan a cabo y se le ayuda para la realización de un gran número de actividades culturales que lleva a cabo esta entidad, entre las que se encuentran, ya saben ustedes, el relato corto de la fundación que se viene celebrando en los últimos años. Además, este año se ha organizado también una exposición bibliográfica y cultural con motivo del 550 aniversario de la proclamación de Isabel I de Castilla y han colaborado con el investigador Acu Estebarán en la selección de fotos del fondo que tiene la Academia de Artillería y que, como saben ustedes, son las que se han utilizado para la exposición Segovia, un patrimonio de imágenes con las que hemos inaugurado ese, lo que hemos llamado museo a cielo abierto en el que se han convertido las vallas publicitarias de nuestra capital. En esta misma área, la Junta de Gobierno ha aprobado también una segunda justificación y el abono de la subvención, en esta ocasión, para el Instituto de Echanza Secundaria de Andrés Laguna, para apoyar la 45ª edición de la apuesta de teatro Andrés Laguna, que se celebró entre el 5 de abril y el 5 de mayo, y en este caso se elabora el 100% de ayuda que está dotada por convenio con 2.500 euros. Por otro lado, dentro del permiso que se ha dado, como le decía antes, para usos de edificios municipales, se ha dado autorización para el uso de la sala Julio Michel al Cineclub Estudio para los días 24 de octubre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 24 y 17, 18, 19, 20 y 21 de enero y 5, 6 y 7 de marzo y 4, 5 y 7 de julio del 25 para llevar a cabo su programación. También se ha autorizado el uso de la sala Expresa II en este mismo espacio cultural al Partido Socialista de Segovia el día 26 de octubre para la celebración de un acto por el Día de la Memoria Democrática. Pasamos ahora al área de Juventud y Educación, donde la Junta de Gobierno ha aprobado el abono de la aportación del Ayuntamiento al centro asociado de la UNED correspondiente al tercer cuatrimestre del año por importe de 53.836 euros. Como saben, es el compromiso que tiene este ayuntamiento con la UNED y el abono se va haciendo de forma cuatrimestre. Además, se ha dado también el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, con el fin de fomentar y colaborar en actividades y actuaciones que ayuden a impulsar y a reanimar el emprendimiento entre los jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores. En concreto, nos estamos refiriendo a la ayuda para la tercera edición de Feriaje. Esa feria que se hace para fomentar, como decía, ese espíritu emprendedor y crear ese espacio de encuentro entre jóvenes empresarios y otras actividades de dinamización, como un networking, un taller de rechoterapia y un concurso de dibujo infantil. Este convenio está dotado con 7.000 euros. Y sobre los asuntos incluidos dentro del área de Hacienda Local, Concentración Pública y Fondos Europeos, se ha tratado, o lo que considero que es un tema importante, ya que la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del suministro de áridos, hormigones y aceros para todos los servicios de vías públicas, para parques y jardines, para abastecimiento de agua potable, por un importe total de 151.800 euros, que en este importe están incluidas las prórrogas y el 10% de la avalación del presupuesto de base de militación. Y digo que es importante porque este contrato sale después de cuatro años. Lo remito. Sale después de cuatro años que este Gobierno lo ha desbloqueado, porque fue en 2019 cuando se empezó a tramitar. Pero nunca se llegó a adjudicar y en más, es un contrato que en la historia del Ayuntamiento de Segovia nunca ha existido. Parece increíble que cuando se realizan obras y cuando hacen falta ánimos, acero o sinceramente hormigón para rellenar las zanjas que se hacen para arreglar obras, pues siempre se tengan que recurrir a facturas que después se tramitan por office, de manera que no existió un contrato que se empezó a tramitar en el año 2019, pero que estaba ahí dejado de la mano de Dios. Desde luego, ya lo saben ustedes que este equipo de Gobierno, en una de sus principales intenciones, lo que está haciendo es regularizar contratos que muchos llevaban meses y otros muchos llevaban años, cancados muchos, y otros esperando, pero sin ningún avance. Y en este sentido, pues ya saben ustedes que hemos dado cuenta de otros en circunstancias parecidas, concretamente, ya saben que desde el área de servicios sociales se ha hecho un gran esfuerzo para poner en marcha, por ejemplo, un programa que era de vital importancia para muchos de nuestros mayores, como era el de Ayuda a Domicil. Este contrato del que les hablaba sale dividido en tres lotes. El lote 1, que es el de áridos, el lote 2, que es el de os limones, y el lote 3, que es el de acero. Para el primer año del contrato, el presupuesto va a ser en licitación del lote 1, el de áridos, es de 21.780 euros, IVA incluido. El lote 2, el de hormigones, sale por un importe de 15.730 euros, IVA incluido. Y el 3, el de acero, sale por un precio de licitación de 4.235 euros, IVA incluido. Con un plazo de 15 días para presentar ofertas por las empresas, contando desde el día siguiente a su publicación en la plataforma de contrasección del Estado. En cuanto al expediente de la omisión de función interventora, correspondiente a los ejercicios corrientes, la Junta de Gobierno ha aprobado este documento por un importe de 237.527 euros. En este listado de facturas se encuentran, por ejemplo, pagos realizados para el suministro de gasóleo, para la calemación, el mantenimiento y la limpieza de los colegios y de diferentes edificios municipales e instalaciones deportivas, que como saben, están fuera de contrato después de muchos años y que seguramente en las próximas semanas podamos comunicarles porque tienen que ser contratos que pasen por pleno y esperamos que en el próximo pleno podamos llevar la publicación de estos contratos que además restarán una buena parte de la tramitación a la que obligamos a los servicios administrativos a no tener que tramitarlo como oficio, como facturas que vienen por la obligación de la omisión de la función interventora. También hemos dado el visto bueno al expediente de la función interventora correspondiente a ejercicios cerrados por un importe de 18.130 euros, ejercicios ya pasados, en los que se incluían algunos pagos que estaban pendientes a la sociedad general de autores por diferentes actuaciones y que todavía había algún gasto correspondiente, incluso para el suministro de gasolio también para la calefacción de colegios y otros espacios, pero de otros ejercicios. En cuanto a las facturas y certificaciones de obra, pues esta semana se han aprobado facturas por valor de 1.147.427 euros y en este listado de facturas incluimos, entre otros, el pago por el informe que solicitamos para valorar el reequilibre económico del aparcamiento de Paldeclaret por importe de 10.285, dos pagos, uno de 85.703 euros y otro de 31.204 euros a la UTE Blanca de Silos por las horas que se han llevado a cabo en esta calle. La inversión que hemos hecho para poder iluminar, y creo que son ustedes conocedores del nuevo sistema de iluminación de la fachada de la Casa Consistorial, que pusimos de manifiesto en esa madrugada del 11 de octubre, anunciando la festividad del Día de la Hispanidad, el día 12, que estuvo durante ese fin de semana por las noches la fachada iluminada con la bandera nacional. Eso ha supuesto un valor de 47.600 euros que ha servido para que a partir de ese momento todos los días la fachada de la Casa Consistorial esté iluminada, evidentemente, con luz blanca o que podamos hacer frente a las peticiones de muchas asociaciones e instituciones que nos solicitan que iluminemos con los colores de esas instituciones o asociaciones en recuerdo de algún tipo de proyecto. También se han pagado las obras que se hicieron para renovar la red de alcantarillado que se han ejecutado, ya saben ustedes, en la parte alta del centro de reciclación de visitantes, en la calle Santa Columba, por las filtraciones que se producían, por un importe de 26.078 euros. También el pago a FCC por el servicio de limpieza y recogida de residuos correspondientes al mes de septiembre por un importe de 347.715 euros y otro por 208.442 euros, o varios pagos a la empresa Yara por las obras que está realizando a partir de las certificaciones de obras en el mercado de la obra y de otras cosas. Por otro lado, en lo referente a los asuntos que se llevan a la Junta de Gobierno por delegación del pleno, se ha revocado el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno el pasado 19 de septiembre por el que se aprobó una transferencia de crédito para la adquisición, si recuerdan ustedes, de colchoneta de Santo y Pértiga y de la jaula de Lanzanito de Isco y Martillo. Y es que lo que se ha hecho ha sido corregir un error que se detectó y porque había en la misma transferencia de crédito, se incluía también el renting para un vehículo del Instituto Municipal de Deportes que estaba incluido erróneamente. Por lo tanto, el total de la transferencia en este caso es para comprar la colchoneta y la jaula por un importe total de 72.690 euros que ahora ya sí que podrán llevarla a cabo. Y por último, la Junta de Gobierno local ha aprobado una modificación presupuestaria por transferencia de crédito para la adquisición de mobiliario para la área de patrimonio municipal por un importe de 1.089 euros. Bien, hasta aquí el repaso de todos los asuntos que hemos tratado en la Junta de Gobierno. Pero ahora quiero, y eso es lo que justifica la presencia de la...